Nos encontramos con Nadine, ella es la subsecretaria del Ministerio de Producción de la provincia de Chubut y estamos en el cierre de esta primera edición de la Copa Patagónica de Cervezas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que felices de participar de esta edición. Es la primera vez que participamos del Ministerio como organización también. Y si bien ya venimos trabajando con los cerveceros, con algunos programas como Ciencia y Cerveza, que lo desarrollamos ya dos veces, la verdad es que es la primera vez que se hace una cata en donde hay unos jurados de primera categoría, en donde pueden dar una devolución a los productores de nuestra zona, de la provincia de Chubut, de todas las localidades, y que puedan tener una calidad superior cada vez en sus productos. Yo me puse muy feliz cuando me enteré que realmente provincia ayudó y apoyó a tal punto de declararlo no solo de interés municipal, sino también provincial. Todo eso hace que cualquier evento, qué sé yo, fluya de una manera diferente. No, ni hablar. Y la verdad que también hay que recalcar que los chicos de la organización de la Copa Cerrodecera Patagónica también tuvieron con todos los detalles y obviamente nosotros acompañamos eso y celebramos que se pueda desarrollar en esta oportunidad en la localidad de Puerto Madre, en donde también hay una gran cantidad de emprendimientos. Y bueno, esperamos que en otra oportunidad también lo podamos desarrollar en otro punto de la localidad, porque obviamente hay que también ocupar toda la geografía de la provincia. Hay veces que se le complica a algún productor acercarse hasta acá por la logística, por los tiempos, con tantas distancias que tenemos en la provincia. Así que la verdad que muy felices, así que gracias a todos los emprendedores que se pudieron sumar en esta oportunidad y convocamos a los otros emprendedores que no pudieron y que se contacten con nosotros para que nosotros el día de mañana, cuando organicemos otra oportunidad u otras acciones para este sector, que también los tengamos en cuenta. ¡Bruque medallero! ¡Bruque medallero! ¡Qué alegría, querido! ¡Cuánta felicidad! Contame, contame un poquito. Bueno, es difícil de describir, medio raras las sensaciones. Ya estábamos totalmente contentos de todo lo que hicimos del evento. Sí, porque vos sos parte de toda la gestión con el CUN. Sí, sí, parte de la organización con un montón de gente más y ya ese era el premio. Bueno, que venga un montón de gente, que conozca nuestra ciudad, que conozca nuestros productos. Y bueno, párrafo aparte, si ustedes están acá, es que estamos haciendo algunas cosas bastante bien. Así que quiero agradecer en primer lugar y bueno, y compartir la alegría, la felicidad y bueno, todo esto es un... ¿Cuántas medallas? ¿Cuántas medallas? Sí, es bueno. ¡Medallas, dale! Es un poco loco. ¿Cuántas son? ¡Cinco! ¡Cinco medallas! Cinco medallas, así que bueno, es... Es muy fuerte. Sí, es lindo, medio que no me cae la ficha. Así que bueno, es... Hay que probar la birra de Brusque. Esa es la que va, si no es todo cuento. Hay que probar la birra y bueno, es un... Ante todo un compromiso y un estímulo para seguir aprendiendo más y mejorando y seguir por este camino. La Plata hoy estuvo para bienes. Tenemos a la gente linda de Quim. Hola, Lujita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy contento. Toda copa, todo premio te suma, te da garra y bueno, esto era una competencia en donde ustedes, muchos de los platenses participaron, que era nacional. Así que bueno, alta competencia. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque es como un mimo al esfuerzo que metemos en el día a día de la cervecería. Y bueno, porque buscamos birras de calidad, birra... Y bueno, justo una birra luculada, que la verdad que le metemos mucha onda y estamos súper felices. Y hoy WIT está de para bienes, porque no solamente nos abrió las puertas Claudia desde su espacio, sino que además ganó mimos de medalla. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tres felices, felices, feliz, feliz. Nada, por esta copa que salió increíble, estamos todos recontentos porque están todos contentos que vinieron a la Patagonia, que es el primer evento de cerveceros que se hace acá a este nivel. Así que recontentos, la verdad feliz. ¿Qué medalla ganaste? Una medalla de bronce con una APA. Bueno, nada más ni nada menos. Sí, recontentos. Así que ahí están todos. Me parece que ya se terminó el barril, pero bueno, la probaste. La próxima la vamos a probar. Juli es una amiga. Juli es una luchadora, una investigadora, un amante de la birra, la levadura, es la protagonista en ella, pero formó un grupete con amigas queridas, las Bruce Sisters, que hoy tienen medalla. ¿Cómo estás, Juli? Muy emocionada. La llamé a las chicas, no me atienden, ni a llamadas, estoy acá sola, pero bueno, muy contenta. Muy emocionada, muy contenta. Se lo merecen. Están haciendo un trabajo, un trabajo arduo ahí en Wesley, que encima también ganó medalla. No medalla, sí, muy contenta. Encima subí a recibir la medalla de Wesley y bueno, estaba contenta y después cuando era la nuestra le digo a James, ahora sí que voy a festejar mejor, le digo. Bueno, siguen los perfeccionamientos y dándole toda la energía a lo que ustedes hacen como para incentivar a que sepan cómo manejar mejor las levaduras, ¿no? Sí, es la idea también. Estar ahí, educar en todo sentido. Nosotras un poco, el proyecto de Bruce Sisters se basa en la educación también cervecera de todos, consumidores y todos, para que mejoremos y llevar adelante la cerveza argentina. Gabriel de Cerveza Aureo, un cervecero, pero con toda la energía, que además colaboró con esta copa y se lleva dos medallas. ¿Cómo estás, querido? Muy contento, la verdad, haber participado y con las menciones obtenidas también muy contento. Tu espíritu de vikingo, que no te abandona y que te tiene... Totalmente, sí, totalmente. Bueno, felicitaciones. ¿Vos estás acá en Puerto Madrid? No, en Neuquén. En Neuquén. Bueno, imagino toda la energía que te da para seguir adelante y hacer mejores birras y más birras. Sí, seguir aprendiendo siempre. Buenísimo. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Estamos con Sebastián de Monos Sabios y acá tenemos medallero. Contanos. Sí, sí, por suerte. Bueno, vinimos a apoyar la Copa Patagónica, que la organizó Dami, un amigo. Un amigo de todo el mundo cervecero. Un fenómeno, así que decidimos venir a participar y, bueno, nos llevamos una medalla con la Session IPA. Qué bueno. ¿Dónde están ustedes? En Olavarría, provincia de Buenos Aires. Así que... Recordemos que hubo una competencia a nivel nacional acerca de la Session IPA. Si meter una medalla no era fácil. No era fácil, así que felices. Y, bueno, ahora esperamos que Madrid nos acompañe en el november en la Copa Olavarría. Ahí vamos a estar nosotros. Que se hace en noviembre, sabemos que van a estar. Así que, bueno, saludos a toda la gente de Madrid, felicitaciones por el evento y los esperamos allá.